Así lo confirmaba José Luis Escudero. De los 25 municipios afectados, de ese total de 35 que forman la Mancomunidad, 16 están a expensas de tener los resultados de las analíticas. Y así son Alvarez, Almoguera, Armuña de Tajuña, Atanzón, Drieves, Escariche, Fuentenovilla, Ontoba, Orche, Loranca de Tajuña, Mazuecos, Pozo de Almoguera, Pozo de Guadalajara, Renera, Romanones y Valencia. De esos 16 pueblos hay 6 que ya tienen agua potable. Esta es la última hora de la Mancomunidad de Aguas del Río Tajuña. Los otros 10 están a expensas de los resultados de sanidad para determinar si finalmente es apta o no para consumo humano. Durante 20 días estos municipios están sufriendo las consecuencias de la dana del pasado mes de agosto. El sábado 31 las fuertes tormentas provocaron que el agua del río Tajuña quedará repleta de sedimentos y barro, por lo que la potabilizadora ante agua embarrada no puede funcionar. El agua tomó un color rojizo y una turbidez mil veces superiores al valor permitido. La Diputación puso en marcha más de 8 cisternas para dar suministro a los 25 municipios afectados y ha repartido un total de 2 millones de litros de agua potable, cifra que continúa aumentando en estos momentos. Se espera que los informes sean favorables con el paso de las horas y los 35 pueblos de la mancomunidad del río Tajuña olviden casi un mes de problemas en materia de agua.